Estos cambios, sin que le avisen a los padres de familia, también se nos informa que hay una deuda. Que hay una deuda, no dicen de cuánto es el monto de la deuda y que los padres a través de bingos y rifas hay que pagar esa deuda. No se consultó los cambios de directores, no se sabe cuál director se va a quedar. De esta manera denunció Jenny Arrieta, madre de familia, la aparente situación que se presenta en ese centro educativo en Las Mercedes de Cajón. Ella afirma que en la institución existe aparentemente una deuda por arreglos a la infraestructura de la institución que, supuestamente, tendrían que cancelar los padres de familia. Sobre este asunto se pretendía el martes 21 de julio realizar una manifestación en horas de la mañana. SN Sur Noticias se hizo presente en el lugar, pero no se llevó a cabo, según dijo Arrieta, por supuestas amenazas. El asunto comenzó con el cambio de director. Por casi 11 años estuvo frente a la institución el director Wilber Mora. Y por un periodo de tres meses fue nombrado interinamente otro director, mientras Mora estuvo en otro centro educativo. Efraín o se va a quedar Gilbert. Dicen que Gilbert quiere irse, que él no quiere estar más en esta institución. Tiene 11 años de estar. Los últimos dos años no han sido los mejores. Los padres de familia no se quejan, pero no colaboran. Con Efraín llegó y en dos meses los padres cambiaron completamente, estuvieron apoyándolo a él, porque él puso la escuela a concursar para bandera ecológica. Atendía muy bien a los niños, a los padres de familia. Y sobre este tema, el director Wilber Mora indicó que este tipo de deudas se asumen con normalidad en los centros educativos para mejorar el estado de la infraestructura. Bueno, en base a esas declaraciones de la señora, que es madre de familia de la Escuela República de México, lo que te puedo contar es que, bueno, en realidad estoy llegando allá apenas, recién llegando esta semana y hoy fue mi primer día de trabajo. Y sí puedo decir que hay una deuda, pero una deuda normal, hay también proyectos. Tal vez esa fue la parte que faltó decir, que hay proyectos elaborados por el compañero que estaba en ese momento en la función de dirección A. Él realizó proyectos y el presupuesto no alcanzó, como pasa en todas las escuelas, y en todas las escuelas hay deudas. Ahí tenemos una deuda que reunido con la Junta, la Junta y mi persona, que estoy por allá ahora otra vez, decidimos asumir para cancelar a los proveedores. Mora también dijo que la deuda la asumirá la institución. En realidad, desconozco la opinión de ella, por qué ese punto de vista, porque en realidad todos conocemos que la Junta es la primera responsable y yo como director en este momento voy a colaborar con ellos en todo lo posible. Y tenemos los medios y las soluciones ya previstas en reunión, ya lo acordamos y vamos a ir a cancelarlas. A los padres no les va a corresponder eso, solo corresponde a la Junta, junto con parte de presupuesto, parte de donaciones y demás, y así se va a cancelar la deuda. Al respecto, el supervisor del circuito educativo 06 dijo conocer de la situación y que se reunió con la Junta de Educación. Ahí en adelante habría que esperar, digamos, análisis de ejecución de presupuestos y ver si hubo algún manejo que no fuera el que respondiera más al PAT, que es el plan anual de trabajo, o ese tipo de cosas. Finalmente explicó que en la institución analizarán cómo cancelar la deuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!